¿Ustedes te quiero? ¡El amor es! Aquí, en esta calle, a las afuegas de la gran ciudad Me paso las hojas pintando solo para ti Algunos compañeros te ayudan a inspirarme Intentando evitar el cago al sol Un viejo caballete, un lienzo y mi madera Y por supuesto siempre tu amor Para poder llenar de color Y pequeña mambo hacer Y tus paisajes más oscuros Conventilos en una puesta de sol Siempre desbogados con los versos de un poeta Intentas en novela libertad Para soñar en algo más Con un futuro bien repleto de igualdad y fraternidad Y no puede faltar en la calle Bohén Un loco a dos que compone un cabaret Con su piano va un viejo acorde Un cuatro acorde prepara su función La, 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 la... La, 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 la... Siento que se haga mal, que es algo mágico Es la cultura que lo podrá cambiar Quizás la convertir en una gran ciudad Y algún valiente que nos quiera apoyar Que yo no pido ni mola cuando pinto un lienzo Cuando escribo un beso, cuando nunca va a ver Que es solo ciego que el mundo compreta el valor de un artista ¡El amo es! ¡El amo es! ¡El amo es! Redoblan tambores Redoblan tambores de guerra Redumban las piedras de nuestra ciudad Los gritos aullidos que estallan Clamando batalla Temero mortal Guerrero sin piedad Trae mirada de San Javier Su espada tiene el sangre Y en la presa del carnaval Tablero, viaje, tren Tres por cuatro es el valor del rey Cruza el puente de plata Cruz al puente de plata Que al teatro hay que someter A hierro cruel Y en la presa del carnaval Y en la presa del carnaval Y en la presa del carnaval Y un carche cabalgado Por más de un capitán ¡Capital! Silban las flechas por el patio de butacas, ya han cazado dos sultanas y yo temo, por mi suerte, que no poseo más escudos que estos cuadros y empeño más almas que quince pinceles. Mi copla son de paz, mi beso, de don Gordia, mi rima de hermandad. En estos tiempos en el que el mundo es un fantasma que se desangra donde la guerra es el dolor sobre la tierra, se expulsan las letras de tanta comparsa. Yo no reviento mi garganta en ardeciendo la batalla, no matéis de un cañonazo al carnaval que si apilamos nuestra pluma por cantarle a la cultura, salvaremos la generación futura. ¡Cupra y cultura! ¡Cupra y cultura! ¡Cupra y agony! Partí de un París Partí de un París Partí de un París Y al desierto Y a Córdoba el viento Me quiso traer Entré en tu ciudad por febrero Buscando esos besos De vuelta le dé Que a un sastre pregunte Por los nombres de poetas Que te dieron en sus letras El romance cordobés Autores de la Añer Desde Góngora hasta Juan Bernier O Ricardo Molina Con sus plumas bailan balé Sobre el papel Amoré Que la musa de García Garena Con los libros de Galán Y empecé a comprender Que esta ciudad no es solo roca sobre roca Que la esencia de su historia se custodia en la memoria De cada verso que tallaron los juglares En piedras escritas con rimas de gloria Y dijo el sastre aquel Y me mostró la fantasía de un bohemio Un loco y genio Un bandolero Un bandolero con un beso tan exceso Que a todos mis males le puso remedio Un fino gandhi coloreando corazones aplomados A los cuatro vientos quiero pregozar Que oigo el latir de tu veneno Al tres por cuatro por mi sangre Yo me rindo ante tus pies Que en mí que la madre ¡Aplausos! 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 a estos 15 francesitos a estos 15 francesitos a estos 15 francesitos desde que llegamos a nuestra ciudad todo el mundo nos aconseja y nos dice lugares para tapear pero como caballego y a la vez sintiéndome un buen francés yo lo que busco un conejo para darle de comer que de tontería para salir en el carnaval yo fui invitado a una finca para probar su ganado aquí había vaca y toro tranquilamente por el prado me caí de boca delante el bicho y me quedé así de este modo y ahí fue donde probé en la realidad por primera vez el rabo de toro soy un bohemio y sueño y esta vida a mí me regaló mucha cultura, poco dinero algo de vino y amor lanzó mi copa al río viaja mis besos al mar y si me besas te pinto colorete por carnaval y si me besas te pinto colorete por carnaval yo que vengo de una afgancia yo que vengo de una afgancia yo que vengo de una afgancia donde la elegancia luce a flon de piel lloro con las zapatillas que la rosalía me lleva en los pies me han contado que este año va la noche blanca de vuestra ciudad con eso muy malamente va a poder dar con ella soy influencer dame la y en instagram yo como bohemio con clase así que estamos curiosos mira que pobres disfraces no van a ser la aguja de oro porque los nuestros se los robaron a la modista punta pistola y luego se los vi fue todo mucho estilo a vuestra alcaldesa los premios Goya soy un bohemio risueño y esta vida a mi me regaló mucha cultura poco dinero algo de vino y amor lanzo mi copa al río viaja mis besos al mar y si me besas te pinto colorete por carnaval y si me besas te pinto colorete por carnaval y si me besas te pinto Soñando una noche de abril pensé en partir de mi ciudad Porque allí no era comprendido con mi forma de pensar Uniendo mi hasta revolución, jovenía Y darle por fin vienda suelta a la magia de mi inspiración Y junto a estos catorce artistas como yo Luchamos por la libertad de expresión, pintando y haciendo poemas de amor Creando la música que lleva que acabaré Así que no sientan pena de mí, que yo vivo así porque lo elegí Tu destino es el fruto de aquellos caminos que un día decides seguir Debe de olor, ponga ilusión, denueve al mundo su pasión Pinten y escriban, ponga canciones que hablen de amor Vengan conmigo, les mostraré La auténtica magia de la Boe Traigo pintura apagada en el color Y llenar de belleza esta ciudad Y llenar de belleza esta ciudad A la que le hace falta mucha pasión La pintaje de color de pibón Para su resurrección La pintaje de un color amarillo sillón Para que todo el mundo grite con fuerza por la libertad de expresión También pondré un verde esperanza Porque siempre hay solución Voy a poner un bobado violeta O sea quien quiere cambiar su bandera Terminaré por su tallega con un ojo de pello Para que siempre recuerde tu ente Aquella sangre derramada por la lucha de mi pueblo Y conseguir una revolución La locos que está que tengo aquí detrás Llena mi calle de alegría y compás Siempre clamando, siempre investigando, con qué poder tocar No aceptan una, lo pueden comprobar, todos los días me acuerdo de su mamá La guitarrita, el bombo y la caja, ¿qué más van a tocar? ¡No! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Así no! ¡Así! ¡El que faltaba! Muy bien, ya estoy Muy bien, también me acomeo, madre mía, qué follón Tan solo le falta un saxofón Una tomqueta, dos banderetas, y la madre que lo falló Son un desastre en cada ensayo, traen la locura aquí en mi baño Así es su forma de sentir, así es su forma de vivir ¡Ujú! ¡Si fue así! ¡Ujú! 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 ¡ mis besos poder recitar a esa mujer valiente y canaria que un día se fue de mi lado y no volvió jamás. El sueño aquel de ser poeta hoy se ha cumplido, como pueden ver, existe el sueño para recordar y sin embargo hay otros que es mejor olvidar, sueños gigantes que vienen y van, sueños que se marchan y no volverán, sueños que se quedan callados sin mar, como aquellos besos de amante dentro de un portal. Y con ello me llaman loco, cuando el loco es aquel que sin ser su propio dueño se va de este mundo incompleto y sin hacer fluido, ni sin haber cumplido su sueño. Ya tengo que partir, ya está saliendo el sol y mi cansan, si afloga mi topesa, el guantete de sí, si quieren más de mí, te esperaré en la calle Boé. En la tortuga es mi forma de vivir, no me crea en mi maño mi quesad, así yo soy feliz, no busquen más en mí, la suelada canida en mi cabeza. Todo tiene sufrir, no lo puedo evitar, tan yo lo quiero, lo que tenga presente, que paga no morir, que te pega de ti, recuérdeme, así. Todo tiene sufrir, sin más se debe decir, a usted, a usted. y no se debe decir, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. ¡Bien! Me despido al 3x4, al estilo bañero, para que nos demos cuenta que no hay tanta diferencia entre los carnavaleros con sus letras y con sus ingenios, y los versos del poeta, los acordes y la pintura de aquellos viejos bohemios. Esto de plantarme aquí con un disfraz, de gabachos a tirón y a arboladar, solamente es una excusa papi, lo que hay es de volverte a cantar. Que esta cultura no se pierda en nuestras calles, cuando viene a ferreros, porque es la forma más bonita, parece a mi tierra. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero